El gobernador del estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, pidió respeto para los gobernadores y que manifestaciones contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no incluyan abucheos o silbidos. Ignacio Peralta consideró que si los abucheos contra los mandatarios estatales forman parte del protocolo que Morena organiza en eventos en los estados del país donde participa el presidente Andrés Manuel, no debe suceder lo mismo en contra del mandatario de la nación. Lo anterior se refiere a que notas nacionales y locales circularan e informaran sobre cómo organiza la dirigencia de Morena a sus militantes para abuchear a los gobernadores. En ese sentido, el gobernador de Colima, Peralta Sánchez, aseguró que no comparte esas prácticas y que si el objetivo es hacer sentir mal al gobernador, en su caso no lo hará, porque ahora se sabe que es un tema armado, artificial, haciendo referencia a las notas mencionadas. Por lo anterior, Ignacio Peralta hizo un llamado y exigió respeto a las personas que han anunciado que se manifestarán en contra del presidente Andrés Manuel porque no están de acuerdo con las decisiones tomadas por el gobierno federal y consideran que han sido afectadas por estas. El mandatario estatal aseveró que deben dar una muestra de respeto hacia el presidente de la república, y aceptó que el tomar decisiones es difícil, y que el gobernar desgasta. Además, el gobernador agregó que si los colimenses se encuentran en desacuerdo con las decisiones del presidente y busquen manifestarse, pidió que lo hagan a través del diálogo, con debido respeto y no con gritos o rechiflas. Peralta Sánchez dijo que el respeto debe ser algo que distinga a los colimenses, y espera que se dé una muestra de ello. El gobernador de Colima enfatizó que si existiera una orden de abuchearlo por parte de Morena, él escuchará respetuosamente los abucheos, pero de nueva cuenta pidió que eso tampoco dé paso a una falta de respeto hacia el presidente Andrés Manuel. Con información de Colima Noticias Fotos, arroba nachoperaltacolilopezobrador.org.mx anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.